Increíble, ¿beneficios del aceite de coco para qué sirve y cuáles son sus propiedades? ¿Han oído hablar del aceite de coco? Seguramente sí, pero ¿saben realmente todo lo que este maravilloso producto puede hacer por nosotros? ¿Y también cómo podemos aprovechar sus propiedades y qué tipo de aceite de coco debemos consumir para el beneficio de nuestra salud y cuidado personal? Si tienes estas dudas al respecto, este video es para ti. Aquí te explicamos todo lo que necesitan saber sobre el aceite de coco. No te pierdas esta interesante información y presta atención hasta el final, no te arrepentirás. El aceite de coco es un producto natural obtenido del fruto del cocotero y se ha popularizado en los últimos años por sus múltiples beneficios para la salud. Para hacer aceite de coco, puede usar un método seco o húmedo. Se prensa la leche y el aceite del coco y luego se retira el aceite. Solo se pueden disfrutar de los muchos beneficios proporcionados por el aceite de coco si se opta por un producto de alta calidad. Es esencial conocer las diferentes opciones de aceite de coco, entre las que se incluyen. La consistencia del aceite de coco es sólida o firme en condiciones de frío o temperatura ambiente debido a la naturaleza de las grasas que lo componen. El aceite de coco virgen tiene un sabor dulce y anú es excepcional. Algunas opciones en el mercado pueden presentarse como aceite de coco extra virgen, aunque realmente no existen diferencias significativas entre las variedades virgen y extra virgen, por lo que cualquiera de ellas es una excelente opción. Estos son algunos de los beneficios del aceite de coco. 1. Mejora la salud del cerebro, el corazón y las articulaciones. El aceite de coco contiene ácido láurico, que ayuda a aumentar los niveles de colesterol bueno, HDL, en el cuerpo. También puede disminuir los niveles de triglicéridos, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Puede mejorar la memoria y la cognición en adultos mayores con problemas de memoria. 2. Fortalece el sistema inmunológico. El ácido láurico también tiene propiedades antibacterianas y antivirales, que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir infecciones. 3. Mejora la digestión. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media que son más fáciles de digerir y pueden mejorar la absorción de nutrientes. También puede ayudar a reducir la inflamación en el intestino y prevenir problemas digestivos. 4. Propiedades antiinflamatorias. El aceite de coco contiene ácido láurico, que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de afecciones inflamatorias como la artritis y el dolor muscular. Es importante tener en cuenta que, a pesar de sus beneficios, el aceite de coco es alto en grasas saturadas, por lo que se debe consumir con moderación y como parte de una dieta saludable y equilibrada. Es recomendable buscar aceites de coco orgánicos y sin aditivos para obtener los mejores resultados. Puedes consumir de una a dos cucharaditas por día preferiblemente con el desayuno. Puede añadirse a cualquier bebida como café, té, jugo o agua natural. Uso de aceite de coco en el cuidado personal. El aceite de coco es uno de los productos naturales más versátiles y efectivos para el cuidado personal y la belleza, ya que contiene una serie de propiedades beneficiosas para la piel y el cabello. A continuación, se detallan algunos de los beneficios más destacados del aceite de coco para la belleza y el cuidado personal. Mientras tanto, suscribiré a nuestro canal y dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones, que en próximos videos hablaremos nuevos temas para mantenerte siempre informados en el cuidado de tu salud y bienestar. 1. Hidrata la piel. El aceite de coco es un excelente hidratante natural para la piel, gracias a su alto contenido en ácidos grasos y vitaminas. Ayuda a prevenir la deshidratación y suaviza la piel seca y escamosa. 2. Previene el envejecimiento. El aceite de coco es rico en antioxidantes, que ayudan a prevenir el daño celular causado por los radicales libres y reducir los signos del envejecimiento, como las arrugas y las líneas finas. 3. Mejora la salud del cabello. El aceite de coco es ideal para el cuidado del cabello, ya que ayuda a fortalecer el cabello, prevenir la rotura y reducir la aparición de puntas abiertas. Además, es un excelente acondicionador natural que deja el cabello suave y brillante. 4. Protege contra infecciones. El aceite de coco contiene ácido láurico, un compuesto que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Por eso, es ideal para prevenir infecciones de la piel y las uñas. 5. Alivia el dolor muscular. El aceite de coco es un excelente aceite de masaje, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a aliviar el dolor muscular y articular. 6. Remueve el maquillaje de manera efectiva. El aceite de coco es un excelente desmaquillante natural, ya que ayuda a eliminar todo tipo de maquillaje, incluso al resistente al agua, sin dejar la piel seca o irritada. 7. Alivia las quemaduras solares. El aceite de coco es un excelente remedio para aliviar las quemaduras solares, ya que reduce la inflamación y ayuda a regenerar la piel. En general, el aceite de coco es un producto multiusos muy efectivo y natural, que puede ser utilizado para una gran variedad de problemas de salud, la belleza o cuidado personal. 8. Como pueden ver, el aceite de coco es un producto que nos sorprende cada día más por sus múltiples beneficios y su versatilidad en su uso. Esperamos haberles brindado información útil sobre este tema que les ayude en su día a día. Si les gustó este video, no duden en darle like y compartirlo. De esa forma nos ayudan a seguir generando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.